Soy la reina y yo mando en el jardín Es muy sencillo, les debo decir A cualquiera que vea, le digo qué hacer Y todos aquí tienen que obedecer Soy la reina y yo mando en el jardín Digo sí, 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 dicen, sí, su majestad Vayan a ya, dicen, sí, su majestad Traigan a ya, dicen, sí, su majestad Lléven a ya, dicen, sí, su majestad Mi corazón es una roca Una reina no se equivoca Mi corazón es una roca Una reina no se equivoca Da, 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 da Yo soy unico y caballero quiero ser Y un mensaje muy prestallevaré Cumpliré la misión y no me detendré Cualquier obstáculo superaré Soy unico y caballero quiero ser Valiente seré Más te vale ser Brillante seré Más te vale ser Muy fuerte seré Más te vale ser No dudaré Más te vale ser Un caballero es como roca Una reina no se equivoca Un caballero es como roca Una reina no se equivoca Da, 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 da Un mensaje, un mensaje Un importante mensaje La reina me lo encomendó Al rey debo llevárselo Un mensaje, un mensaje Al rey llevo un mensaje Un caballero pronto seré Pues sé que lo impresionaré Tendré un casco con pluma Hermoso y elegante Yo sé que pronto lo usaré Un valiente caballero seré El bosque brumoso Ahora cruzando estoy Más no me causa miedo Pues un valiente caballero soy Un mensaje, un mensaje Al rey llevo un mensaje Y no me da miedo cruzar Llevando este mensaje Un mensaje, un mensaje Al rey entregaremos El bosque vamos a cruzar Muy pronto llegaremos Un mensaje, un mensaje Al rey se lo llevamos Te hará muy pronto caballero También a ti eso espero Un mensaje, un mensaje Al rey entregaremos La puerta pudimos cruzar Y al rey impresionaremos Un mensaje, un mensaje Un importante mensaje Al rey hay que entregarle ya El importante mensaje Se puede percibir que algo huele mal Si yo pudiera mi nariz Quisiera arrancar Lo tienes que decir En serio huele mal Está asqueroso el pantano Me empiezo a marear El mensaje hay que entregar Así que pronto hay que cruzar Solo nos queda decir Puchi, que feo huele aquí Cuidado, Puchi, a un lado Puchi, saltemos Puchi, borramos Puchi Si lo lento yo les digo Como un huevo podrito Y aunque nadie me lo crea Huele peor que una tarjea No se deben descuidar Ya que si tocan las burbujas Les retiro mi amistad Pues olerán peor que las burbujas Cuidado, Puchi A un lado, Puchi Saltemos, Puchi Corramos, Puchi Huele parque a natura Como bañado usado O queso potrido O calcetín sudado Como caño roto Como leche de entier O carne echada a perder Cuidado, Puchi A un lado, Puchi Corramos, Puchi Saltemos, Puchi Le traigo este mensaje Que la reina le envía No fue nada sencilla Esta travesía Me dijo habrá problemas Que tienes que enfrentar Pero mi real amigo Al mirarte dirá ¡Ey, un eco Eres valiente En verdad! Tal vez lo haga ¿Qué más? Primero todo el bosque Tuve que cruzar Sin imaginar Lo que te di enfrentar Una terrible sombra De pronto apareció Más cuando me acerqué Era mi amigo Terno ¡Ey, un eco Eres valiente En verdad! Tú debes ser talón Llegamos a la puerta Que no se abre jamás Ahí Pablo nos dijo ¡No se puede pasar! Usamos nuestra fuerza Y nada sucedió Entonces algo muy brillante Se me ocurrió No se abre Empujando Otro método Hay que usar Entonces decidí jalar Y que se abre Sin chistar ¡Ey, un eco Eres brillante En verdad! Eso es cruzar la cabeza El afectoso fango Debíamos cruzar Era algo asqueroso Me empecé a marear Gracias a mi fortaleza Se logró este cometido O dentro del patano Pero nos habríamos unido ¡Ey, un eco Eres fuerte en verdad! Me han impresionado Tu destreza Y valentía Le traigo su mensaje Que el rey debe aceptar Soy valiente Su valentía Nadie puede negar Brillante Su inteligencia Superó toda prueba Soy fuerte Su corteza Superior a cualquiera ¡Ey, un eco Eres fuerte De verdad!